Más de 500 futbolistas extremeñas se darán cita en el mayor torneo de la región el próximo fin de semana. Se trata del tercer torneo Seronas Cup que se disputará el próximo sábado 1 de junio a partir de las 9 de la mañana. María Lozano, concejala de Deportes, señala que participarán un total de 12 clubes femeninos procedentes de toda Extremadura que jugarán simultáneamente en los cuatro campos de fútbol de la ciudad. Un total de 520 jugadoras se van a dar cita en este torneo que se celebrará el próximo sábado. Un torneo que podemos calificar como el mayor de toda la comunidad autónoma, pero no es solo por su tamaño, por lo que alberga, sino por lo que significa. Hace unos años, en el año 2019, un grupo de amantes del fútbol en todas sus categorías crearon la decisión del club de fútbol femenino. Por aquellos entonces estaba a cargo de Javier Nieto, el actual presidente del club de fútbol villanomense. Ahora actualmente está en buenas manos, está en manos de Ángel y desde el año 2019 hasta el año 2024 lo único que ha hecho es crecer y crecer. Por su parte, Juan Manuel Torrado, coordinador de la selección femenina, señala que el club ha ido creciendo, pasando de cuatro equipos en sus comienzos hasta tener más de 30. Un deporte en auge del que Villanueva de la Serena es pionero. Este año ya tenemos más de 30 y bueno, pues una de las principales ideas es hacer crecer el fútbol femenino y que bueno, al final todas estas niñas que estas temporadas siguen jugando en equipos masculinos, pues que esta es una iniciativa a que vengan con nosotros, a que pasen un gran día de fútbol femenino y bueno, pues que de cara al futuro, al final, es que acabemos creciendo lo máximo posible. Llevar a cabo un torneo de estas características es complicado, así lo afirma Ángel Rubio, presidente del club femenino villanovense, quien destaca que jugar cuatro partidos simultáneos no se pueden llevar a cabo si no se tuvieran unas magníficas instalaciones como las que existen en Villanueva de la Serena. La grandeza de Tornó también es gracias a toda esta ayuda que tenemos, porque hacer que cuatro campos de fútbol simultáneamente se estén jugando partidos es muy difícil y eso en pocos sitios se puede dar y en Villanueva de la Serena sí lo tenemos. Es solo dar las gracias, aquí ahora mismo públicamente también, lo digo muchas veces, pero sí que es verdad que es un lujo las instalaciones que hay y para poder celebrar tipos de estos eventos.